Sabes Gerard, éste me deja en su pórtico. Música Paso a paso, diatracia, de maquete en mi vida, recuentando opiniones. Mantengo firme mis convicciones, no nos quedamos con tu confianza, no nos quedamos con tu apatía. Somos jóvenes con armas en manos, una actitud en mi vida. Apoyo mundo, mano a mano, vamos girando. Ese movimiento, que aumentando. Nosotros ideales, claro. Más las mentes aquí, más nuestros corazones de llama. ¡Una lucha! ¡Guau, guau! Un camino, no avanzar. Un apoyo, ¿cómo estará? No buscamos, no ordenar. No es mentalidad. El mensaje es claro. Igualdad, respeto, amistad. No somos nada. Los más, de fuerza está en la unidad. Apoyo mundo, mano a mano. Vamos girando. Este movimiento, que aumentando. Nuestras ideales, saludos, fantasmas, mentes, efectivas. Nuestros corazones de llama. ¡Una lucha! ¡Una lucha! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una lucha! ¡Una lucha! ¡Una lucha! Cumplices de la decadencia Ecosistema El concepto de civilización Trae de la mano un daño irreparable Tantos tratados, falsas restricciones Que no piensan nada Tanta visión, que preocupación Pero todo igual Multinacionales Que no nada vale, no legislación El capital se ciega Deformando tu decisión Tantos tratados, falsas restricciones Que no piensan nada Tanta mediocre preocupación Pero todo igual Países industriales quemando Latinoamérica Sin intervención del Estado No venía sin complicidad ¡Guau! ¡Ecusas económicas! Interveniendo en formación Y la ley no interviene El de inundar ¡Esto es nuestro valor! ¡Esto es nuestro valor! Abre la mente Rearmando el razonar Alternando a la realidad Entregada a estos medios ¡Esto es el sentimiento! ¡Esto es el sentimiento de empatizar! ¡Esto es el sentimiento de empatizar! Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Replaceando mis actos y visiones Otra mirada Quemando tu concepción De normalidad De normalidad Desgastramó la venda Bienenzo con sol y abusar Romper ese molde Impuesto al nacer Rehusando tu ritmo de vida Rehusando tu uniformidad Un nuevo cubierto en nuestros corazones Un nuevo cubierto Replaceo mis actos y visiones Otra mirada Quemando tu concepción De normalidad Un nuevo cubierto Razones superficiales Mediocridad Tu bienestar Tu vida obsesió Por desgrigastar Abrazando Tres indefensos Nada conseguirá Poco a poco vamos sembrando Liberación animal Cabezas cuadradas De gatos a pensar En un futuro mejor En una vida Incruelta Nos ha hecho llevar al hermano animal Recuerda tú Naciste igual Nosotros hemos sentido Mundo desigual Nos mandamos sentirte Superior En sus otros De falta de diversión Cultura, multilá Ya no hay compasión Intentas sentir tu dolor Libre de muerte Me siento mejor ¡ projeto! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacíos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así la piste rearmando el razonar Alternando a la realidad Entregada en sus medios Por hacer sentimientos, simpatizar Es dudar tu alma Para un nuevo comenzar Un nuevo comienzo es nuestro Corazones Un nuevo comienzo Tres deseos y santos y visiones Otra mirada Llevando tu concepción De normalidad Fue si una pienso a mi diario actual Te estamo la venda Que en mis ojos solía posar Prosperes remolde y muestros Al hacer Reusando tu ritmo de vida Reusando tu uniformidad Un nuevo comienzo es nuestro Corazones Un nuevo comienzo Desaseo mis actos y visiones Otra mirada Que en paso tu concepción De normalidad El Pro residentista Tod problems Altyazona El Pro residente El Pro residente Tratan La ì ¿ O ¡Fuck it, no, no! ¡A prosperar! ¡A gozar! ¡A abrazar! ¡Humillar! ¡Hay mierda de cátedra! ¡No! ¡Hay astralidad! ¡No! ¡Contemplando tu vida pasar a un lado! ¡Hanelas volar! ¡Con! ¡A las que quieres comenzar! ¡Momento de pensar! ¡Es! ¡Que tu vida se derrumba! ¡Con tu lo que hacer! ¡Au! ¡En pocas navidades! ¡Como competes ya! ¡Que te hagas en probar! ¡Tu superioridad! ¡A! 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 Contrato de civilización trae de la mano un premio irreparable Trato, tratado, falta restricciones ¡Quiero pensar nada! Trato, mediocre, preocupación ¡Pero todo igual! Un binacional es que cuando nada vale tu legislación Cerca de mis artes ciegas, se han formado mi decisión Trato, tratado, falta restricciones ¡Quiero pensar nada! Trato, mediocre, preocupación ¡Pero todo igual! Países sociales quemando Latinoamérica Sin intervención del Estado Comenías y complicidad Cosas económicas Interteniendo información Si la ley no interviene Es denunciar Es de nuestras manos ¡Oh! ¡Sociedad! ¡Cosipaudear! Desloquear Madurar ¡Leguigar! ¡Aaah! 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 Ya son eróneos, desigualdad, derrupar Matado a un sistema, prometo a juzgar, desfusar, rehusar Todos de vida, anclados a este juicio Descubar, orgullos, casillas, impuestos, desde que ver a un niño Descubar, rehusar Matado a nuestras propias redes, una mano que ayuda a resurgir Hoy, cierto, el ayer entre mis manos, hoy somos nosotros todos Trae el mundo, todas las historias, que no van a existir Queda de conmigo, aunque la construí Renovar, día a día estos ratos a fuego en el corazón Descanecemos en pie, los actos hacen renacer Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos hacen renacer Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos hacen renacer Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos hacen renacer Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos hacen renacer Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos hacen renacer Dados en la misma pared Veis, la de, cien, bolsa en pie, los actos han sido acab Nunca supimos lo que creamos, jamás pensamos que iba a terminar ¡Es esto de las palabras! ¡Au-mi-me-ti! ¡Au-mi-ti! ¡Au-mi-ti! ¡Para escribir nuevas historias de nuestros libros! ¡Volver sin letargos al real sentir! ¡Curpa-de! De nuestras propias inseguridad De nuestros libros tenemos que abrigar ¡Nos poseemos de terminación! Para mantener lo que va a crecer Para renovar Distipar de la violeta y seguridad Nos entregamos para un ambiente que no nos desprendece Que no soy activista En tus mentiras La defensa es la fuente de nuestra sumisión 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 Para mantener lo que va a crecer Para renovar De nuestra sumisión De nuestra sumisión Para mantener lo que va a crecer Para renovar De nuestrauno Para mantener lo que va a crecer Dicen, podemos seguir siendo fieles A los pies nuestros corazones Dicen, podemos seguir siendo fieles A los pies nuestros corazones Dicen, podemos seguir siendo fieles A los pies nuestros corazones Dicen hoy 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 Dicen, podemos seguir siendo fieles Dicen, podemos seguir siendo fieles Dicen, podemos seguir siendo fieles Stride Edge Tupor, realidad Lograrás interpretar En este plano de ilusión Mal Debes popular recordar Las cosas de espinidad ¡Crisis de identidad! Decodificando existencias contrasadas ¡Crisis de identidad! Desorientando y negando Problemáticas ¡Crisis de identidad! Sustancia, sustancia, sustancia ¡Crisis de identidad! ¡Crisis de identidad! Indiferente es producto de una autocracia cotidiana La rebelión se inunda de conformismo Resignación queda por la economía vigente Mecanismos epidemoles para resguardar el mercantilismo Tu inserción no condenó el final grabar la brecha finalera ¿A quién está? ¿Dónde estás? Paso a dilucidar Basta donde estoy dispuesto a trazar Para no punirme en la contradicción La confusión conlleva la privación Debo reconocer que Eres Eres aquel que debo apostar Acaso habilitar el misterio Actos son los que he computado en la sanción No hallo la locación Del maldito deceptor Que es mi incapacidad ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video